¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día pues aquí tenemos un pequeño sorteo que está realizando Juju Lashes. Bueno, ustedes saben que Judith, ella tiene su página en blanco. Bueno, sí, su página se llama Página en Blanco. Así que bueno, aquí estoy yo como representante aquí para hacer un sorteo de la colección de sus pestañas Juju Lashes. Así que ya saben, chicas, las reglas son muy básicas. Tienen que estar suscritas al canal, a este canal, regalarle un dedito arriba, dejar tu comentario aquí abajo. Puedes dejar tu nombre o que yo participo o algo así. Y si quieres unos puntos extras que ella los va a tomar en cuenta, vas a tener que ir a su Instagram de ella y hacer o seguirla a ella, perdón, a su página de las pestañitas. Y también lo que tienes que hacer es un hashtag. Puedes tomar una foto de captura de aquí del video o cualquier partecita del video y pones ahí este yo participo, Juju Lashes o algo así. Eso van a ser unos puntitos extras que van a tener las chicas para poder ganar, para poder tener más chance de ganar que ella. Bueno, Judith lo va a tomar más en cuenta. Las chicas que van a tomar esos puntitos extras. Así que bueno, en este caso van a haber dos ganadoras. Van a llevarse la colección de las pestañas de ella. Las pestañas son seis, si no me equivoco. Y las pestañas son muy lindas. Una, por ejemplo, ahorita llevo una de ellas que son una de mis favoritas, que me encantan por lo que son muy, muy sencillas. Me gustan. Estas se llaman Edit y me encanta porque son como unas pestañas así como incluso hasta para diario. Me gusta muchísimo. No es tanto, no es tanto lo que estamos pidiendo para este sorteo, chicas. El sorteo es internacional. Puedes participar una vez, o sea, una entrada por persona, una participación por cada persona. El sorteo es internacional. Este, en este caso, pues Judith es la que va a elegir, este, a las ganadoras. Así que no se olviden, por favor, de seguir en su página, de seguirla en su página de Facebook para cualquier noticia sobre el sorteo. Pues ahí también se enteren. Y también en Instagram les voy a estar dejando su cuenta de Jujolashes. Y si gustan también la pueden seguir a ella para que puedan estar al tanto también de cualquier información sobre el sorteo. Ya saben que las reglas van a ser esas. Así que también seguirla a ella y seguirme a mí aquí. Regalarnos un dedito arriba. Y bueno, yo les voy a estar dejando unas pequeñas tomas de las pestañas de la colección de Jujolashes para que ustedes estén un poquito más al tanto. Este, lo que me gusta de las pestañas, pues, es que lleva, pues, varios modelos. Así como las más sencillas hasta las más, las más grandecitas. Así que tiene como para todos los gustos. Así que la verdad espero que ustedes se animen a participar. No se vayan a olvidar también de compartir el video para que otras personas también estén enteradas sobre este sorteo. La fecha, la fecha final o algo así, yo todos los datos se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información. Si por A o B se me haya olvidado algún detalle y ya saben que a veces hablo, 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 hablo. Y se me olvidan a veces algunas cosas. Pero ya saben, chicas, es internacional. Puedes participar. Incluso si tienes algún familiar, puedes pedirle que participe por ti o no sé, que te preste su cuenta o algo así. Así que, bueno, mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado este pequeño sorteo y no te olvides de participar y de compartir el video. Y no te olvides de aquí, aquí abajito, seguir las reglas. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.